El capítulo 40 empieza con los dos sonetos que Aguilar dedicó a los soldados españoles que perdieron sus vidas en la caída de la Goleta. Esos, con ser vencidos, llevan la victoria y dieron la vida al filo de la espada. Es decir, la Goleta fue una especie de martirio masivo como la masada, numantia o el álomo. El resto del capítulo relata cómo llegó el cautivo a Argel y cómo planificó su escape. Aquí el tercer detalle autobiográfico. Entre 1575 y 1580, Cervantes, junto con otros 25.000 cristianos, fue esclavo en los baños de Argel, nombre que se le daba a los campamentos para prisioneros. Además, sabemos que intentó escapar sin éxito varias veces, hasta que al final unos trinitarios pagaron su rescate. El cautivo cuenta cómo su amo Uchalí Fartax se había renegado en su juventud. Un renegado era alguien que había renunciado a su fe para convertirse a otra. Según la leyenda, Uchalí era un galeote cristiano que dejó su fe cristiana para obtener el derecho de vengar a un moro. El narrador también relata cómo Uchalí llegó a ser rey de Argel, enfatizando que lo hizo sin subir por los torpes medios y caminos que los más privados del gran turco suben. Según Francisco Rico, eso alude a la opinión entre los cristianos de que los que se conseguían cargos en el imperio turco eran corruptos, castrados o sodomitas. El cautivo reitera que moralmente fue hombre de bien y trataba con mucha humanidad a sus cautivos. Notemos que el tratamiento de los esclavos sigue siendo clave y también cómo el tratamiento sexual se vuelve un tema agudo aquí. Pues Uchalí muere y el cautivo pasa a ser esclavo de Azán Agá, quien había cautivado el interés de Uchalí cuando era grumete de una nave. Y de allí fue uno de los más regalados garzones suyos. Es decir, fue su amante preferido. Bastante erótico, ¿cierto? Azán Agá es cruel. Sin embargo, el cautivo está contento de estar más cerca de España porque jamás me desamparó la esperanza de tener libertad. Enumeremos los temas hasta ahora de la historia del cautivo. La definición de caballero, la condición de esclavo, la sodomía y ahora la libertad. De hecho, se menciona este último sustantivo veinticuatro veces a lo largo de la historia. Ahora, el cuarto y definitivo detalle autobiográfico. El cautivo indica que le pusieron una cadena y lo ubicaron con los demás esclavos de rescate y así pasaba la vida en aquel baño con otros muchos caballeros. Su amo torturaba a sus esclavos de maneras que nos recuerdan tanto el tema de la sodomía como el de la curiosa oreja de Don Quijote. Cada día ahorcaba el suyo, empalaba a éste, desorejaba a aquel. Luego el cautivo observa que solo se libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra. El cautivo relata que Saavedra se comportó de manera heroica sin dar detalles de sus hazañas. Hay críticos que dicen que este nexo entre el silencio narrativo, la sodomía, la prisión y el peculiar tratamiento que recibió Saavedra indica que Cervantes tuvo alguna experiencia homosexual en Argel. Sabemos que los que volvían de tierras de moros vivían bajo dos sospechas, la de haberse renegado y la de haber sido sodomizados. En el caso de Cervantes, quién sabe. De todos modos, la posible sodomía puede ayudarnos a explicar ciertos aspectos de la novela, por ejemplo, la relación escatalógica entre Sancho y Don Quijote, o el caos de identidad sexual en la Sierra Morena. Y pensando una vez más en la relación entre la forma y el contenido del texto, fijémonos en lo radical que es este momento. Gracias a un narrador expresadamente extraño a él, Cervantes se introduce a sí mismo como personaje, no sólo como autor, como lo hace en otros lugares. Justo ahora, se hace mención a cómo la salvación del cautivo depende tanto de la intervención femenina como del intercambio monetario y comercial. Un día el cautivo está en el baño con tres otros compañeros, pensemos en Don Fernando y sus tres jinetes, haciendo pruebas de saltar con las cadenas cuando se asoma una caña desde una ventanilla encima del patio, recordemos la caña de las prostitutas del capítulo 2. La caña tiene un lienzo atado que contiene un nudo, dentro del cual el cautivo encuentra diez cianís, que son unas monedas de oro bajo que usan los moros, que cada una vale diez reales de los nuestros. Luego aparece desde la misma ventana una muy blanca mano, y los cautivos hacen reverencias, zalemas a uso de moros, para señalar su agradecimiento. Finalmente, la mano saca una pequeña cruz hecha de cañas. Según el cautivo, así todo nuestro entretenimiento desde allí adelante era mirar y tener por norte a la ventana donde nos había aparecido la estrella de la caña. Fijémonos en la metáfora astronómica. Nos recuerda a Don Quijote acercándose a los alcázares de su redención en el capítulo 2, igual que tantos otros personajes masculinos de la novela que persiguen a una mujer cuasi divina. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!